Desafío. De punto a punto. Iniciar. Ok, yo tengo que marcar la punta. Vamos aquí. Ya, ya. Joder, tu coche es para el martes mío. ¿Quién? Donde te cojo vas a dar a... Hostia, por donde no me fui. Joder. Es por donde no había la noche. Aquí lo cojo. Aquí lo que no... Aquí lo que no te va a tocar. ¿Puedo coír de primero, creo? Sí. ¡Hala! ¡Hala! ¿Puedo coír de primero con los nietos? ¡Quéjame! ¡No! ¡Ya voy a leer! Yo sé que tengo un puedrico. ¿Qué? ¿No puedo? Pues mira los nietos que faltan por allá. ¡Puedo coír de ahí! A ver... Donde no te hubieras chocado... Sí. Donde no te hubieras chocado, me hubieras ganado. Oye, te hubieras juego pasar, eh. No, no soy malo. Gané. Con este... Con este tanque, eh. No ocurre nada. No. Es lo que te hubieras quedado. 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 Ahí hay alguien extra.